El Valle del Cauca ha firmado un memorando de entendimiento con la Agencia Francesa de Desarrollo con el objetivo de fortalecer la colaboración y promover proyectos de impacto social y ambiental. El acuerdo se centra en el financiamiento de iniciativas a través de un crédito directo de 100 millones de euros sin garantía soberana destinado a apoyar el plan de desarrollo de la región. La relación que hemos tenido desde hace cuatro años en donde ellos nos aportaron para la cofinanciación del tren de cercanía sobre todo el tema de prefactibilidad. También hemos hecho ahora en la COP16, pudimos lograr un encuentro de cocinas francesas con Cocina del Pacífico, es decir, hemos tenido una muy buena colaboración y un muy buen entendimiento entre los dos países. Por eso ahora estamos trabajando en ese memorando en el cual va a ser un crédito de 100 millones de euros para poder lograr desarrollar nuestro plan de desarrollo, sobre todo en los temas del cuidado de la biodiversidad, conservación de la biodiversidad, la transición agroecológica en donde los campesinos van a ser los beneficiados en alimentos limpios, pero también con la seguridad alimentaria, el bienestar y la salud de todos nosotros, los consumidores, con alimentos y con una seguridad alimentaria saludable. Entonces, este es uno de los proyectos, el poder construir paz, el lograr hacer proyectos en los municipios donde han sufrido más el conflicto para poder lograr que esos colectivos de jóvenes, todas esas personas que han sufrido esta problemática, podamos hacer una construcción de paz. Además de facilitar la colaboración con el Fondo Francés del Ambiente y otras instituciones europeas, esta alianza permitirá la estructuración de proyectos sostenibles como la línea 2 del tren de cercanías que contribuirá a reducir la huella de carbono en la región.